La organización ecologista Greenpeace cumple 40 años. Rainbow Warrior, el guerrero del arco iris, va por su tercera versión. Hablamos de la emblemática embarcación que tiene su viaje inaugural. Con un argentino como parte de la tripulación, tiene 25 años, se llama Pablo. Pablo Bullrich, buenos días, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo andás? Buenos días allá, buenas tardes acá. Bien, contanos dónde estás, ya estás arriba del barco. Estamos en Bremen, Alemania, a días de salir para el primer puerto que va a ser Hamburgo, empezando la gira europea del Remo Warrior 3. Pablo, ¿y cómo llegaste a ser parte de esta tripulación y contanos al respecto de la nave? Bueno, yo formo parte de un programa que se llama New Hands on Deck, que vendría a ser Nuevas Manos en Cubierta, que lo que intenta es mostrar un poco la internacionalidad de la tripulación de Greenpeace y mostrar un poco cómo sigue el legado de Greenpeace en estos 40 años, cómo empezó y cómo nosotros lo estamos siguiendo. Así que somos siete integrantes de siete diferentes partes del mundo, con cada uno tiene un trabajo particular en la organización y contando más o menos qué es lo que vamos a estar haciendo arriba. Así que nuestro rol es un poco comunicar a través, en mi caso, a través de las redes sociales, qué es lo que vamos a estar haciendo, digamos, desde el barco. ¿Tenés experiencia? El barco es un velero de 58 metros, con dos velas con forma de armazón en A, que despliegan hasta cinco velas, que nos dan 1.260 metros de cobertura de velas, lo que nos lleva hasta 15 nudos, y se estima que el 80% del viaje vamos a estar en vela, lo que hace que realmente el barco sea muy verde, y en el resto del 20% tenemos un motor híbrido para hacer determinadas y específicas maniobras. ¿Esta expedición va a durar cuánto tiempo, Pablo? Bueno, yo voy a estar embarcado tres meses, que es todo lo que es el tour europeo, después el barco cruza el Atlántico, lo que le lleva aproximadamente un mes, y después de eso va a estar bajando hasta Sudamérica por el Amazonas, así que se estima que está calculado que dura aproximadamente siete meses por el momento del tour. Y contame al resto de la tripulación, argentino el único, pero ¿el resto? Bueno, en el resto de la tripulación tenemos, la verdad que hay muchos países a bordo, todavía no llegó toda la tripulación, la mitad de la tripulación ya está a bordo, y el resto se va a embarcar mañana para ya hacer los últimos preparativos antes de salir, y hay gente de todos los países, la verdad que hay españoles, hay otro argentino más, tenemos también gente de Francia, gente de Suiza, la verdad que hay gente de todo el mundo. Pablo, ¿y esta embarcación es producto de la donación de miles de voluntarios? Sí, como se acostumbra a manejar Greenpeace, Greenpeace es una organización independiente, que no recibe aportes de partidos políticos, de gobiernos o de empresas, por lo que las donaciones son 100% independientes, así que está financiado solamente por nuestros donantes, así que tenemos que darle las gracias, que la verdad que es un gran barco, y no hubiera sido posible sin ellos. Pablo, por último, sabemos que el viaje a priori es un viaje tranquilo, que no va a ir a, como en algunos otros casos, al encuentro de buques balleneros japoneses, pero algún desafío y tal vez algún peligro para nosotros que estamos en tierra puede avecinarse, ¿están preparados de algún modo especial para eso? Sí, y permíteme corregirte, Pablo, un momento, este barco no está haciendo campaña de ballenas en este momento, no está en la campaña de ballenas, está en una campaña de cambio climático y uso de energía, así que las campañas serán otras en esta parte, y después probablemente será campaña de deforestación en lo que es la parte del Amazonas, y sí, todos los que estamos arriba de este barco somos activistas entrenados, y estamos acostumbrados a este tipo de actividades, digamos. Bien, Pablo, te seguimos por las redes sociales, y si te parece, en los próximos días tomaremos contacto para que nos cuentes cómo va esta aventura en lo personal y colectivo con el Rainbow Warrior 3. Perfecto, Pablo, entonces, desde acá estamos a su disposición, contándole cómo vamos a ir haciendo las acciones y cómo va avanzando este tour, inaugurar de este gran barco que es el nuevo Rainbow Warrior. Pablo Burrich, argentino, ¿eh? El único argentino parte de esta tripulación cosmopolita en comunicación con la primera mañana de CN23.